Efectivamente, la empresa ha tomado la decisión de intervenir la parroquia de Tachina con el censo de predios y conexiones domiciliares que existe aquí en la parroquia y sus alrededores de la parroquia. ¿En qué consiste esto? Consiste en hacer un levantamiento de información, predio a predio, sean dueños, puede también ser arrendante, el tipo de predio que sea, puede ser este residencial, puede ser comercial e industrial, de acuerdo a la actividad o el uso que le vayan a dar el agua. ¿No existe ninguna información de Tachina? Sí, existe una base de datos que se hizo, pero hace mucho tiempo, estamos hablando más o menos por el 2006, el último catástrofe que se hizo en ese sector, pero se va a hacer una actualización, porque ustedes saben que la parroquia ha crecido, hay unos nuevos barrios, y entonces hay que hacer una actualización permanente de lo que todo que hay. ¿Cuántas personas aproximadamente serían, o cuántas viviendas serían censadas? Bueno, de lo que tenemos más de los bosquejos que se han hecho, ya vemos en la cabecera parroquial, tenemos alrededor de unos 700 predios, pero ustedes pueden ver que la parte de tabule, todo ese sector ahí, ha habido un crecimiento, pues estimamos que hay alrededor de unos 500 predios más. La intención es solo actualizar, no es que se va a quitar servicios, simplemente que es actualizar la información para que la gente pueda colaborar. Efectivamente, para tener claramente en sí cuántos predios tenemos, cuántas viviendas hay, como les decía hace un momento, qué tipo de uso les están dando el agua, porque ustedes saben, hay residencial que es casa, hay la parte comercial que utilizan con fines comerciales, pues el agua donde no es solamente vivienda. Y la parte industrial, como la materia prima, es la parte en la cual el negocio se mantiene. ¿Qué tiempo ustedes estiman, tendrían hecho esta actualización? Estimamos hacerlo en dos semanas, aproximadamente 15 días, para tener un barrio completo de toda esta área que estamos indicando. ¿Va a interesar el pedido de la comunidad para que pueda colaborar? Sí, de ser realmente que ahora por el tema de la inseguridad que está, van a ir unos compañeros, van a ir identificados como Mapa San Mateo, para que así colaboren y den la información correcta y no tengamos problemas posteriores de la información. ¿Van a pedir información respecto a los medidores? Solamente se va a enmarcar información netamente de agua potable, nada de otras situaciones, solamente agua potable.